Ven con Santiago y su tripulación Suicaremos mares y vivirás la acción ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Aventura pirata en el mar! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago ya está aquí y te vas a divertir! ¡Santiago! ¡Vámonos! ¡Reparte justicia sin fin! El tiene claro todo lo que hay que hacer Encontrar el tesoro y hacer el bien Su amiga Sirena es Lorelai También está Kiko Y acompaña a su amigo Tomárez Subivales con vos Dar problemas es su afición Pero Santiago es el mejor Desde el encanto será el protector ¡Piratas a dos! ¡Su barco es el bravo! ¡Piratas a dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piratas a dos! ¡Viven en el isla en canto! ¡Los tres serán piratas del mar! ¡Oh, oh, oh! ¡Santiago! ¡Oh, oh, oh! ¡Santiago! ¡Santiago ya está aquí y te vas a divertir! ¡Oh, oh, oh! ¡Santiago! ¡Vámonos! ¡Viva!